Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte en mi vida, en la llama divina, que a mí tu amor me da. Qué feliz me sentí, el día que te vi, para mí sonreías, qué hermoso será el día, en que tenga tu amor. Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte en mi vida, en la llama divina, que a mí tu amor me da. Manoli, 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 Manoli mi amor, me da. Manoli, Manoli mi amor, es un día, en la llama divina, que a mí tu amor me da.